La mañana del miércoles, en sesión virtual del Grupo Madrugadores de Los Cabos, en donde tocan temas de gran interés para la comunidad, tuvieron de invitado a Rodrigo Esponda Cascajares, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, Fiturca, con el tema Estrategia de Recuperación del Destino, en donde abundó sobre la situación del destino en esta contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, destacando que están a la espera de la fecha de la reapertura del destino, que será fijada por el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, esperando que sea lo antes posible. Además, pese a la pandemia, indicó que el destino se ha mantenido con flujo aéreo, misma situación que no se ve en otros destinos turísticos del mundo, prefiriendo que diariamente se reportan hasta seis vuelos. Aún así, el destino ha continuado con un puente aéreo, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, lo cual me parece que es impresionante porque no sucede en otros destinos turísticos del mundo, que con un flujo tan reducido se mantenga un puente aéreo de manera diaria. De manera diaria se han mantenido cuatro, cinco o hasta seis vuelos diarios desde el primero de abril y durante el mes de mayo, y así continuará. Incluso hay algunos incrementos que estarán haciéndose ya en el mes de junio. Se tienen vuelos diarios desde Los Ángeles, Dallas y Phoenix, de manera diaria. A partir de junio, con esto, con dos líneas aéreas, América y Alaska. Reveló que a partir del primero de junio, Delta, Southwest y United regresarán a tener operaciones. Pese a esto, señaló que sin duda la aviación se ha visto afectada por la pandemia. Además, abundó sobre el enfoque estratégico para la reapertura de los cabos, estándares y protocolos de salud y seguridad, kit de herramientas de comunicación, maneras en que Los Cabos está listo para la nueva realidad y estrategia de recuperación. Desde que empezó a suceder la situación, a principios de año se hizo una estrategia. Como ustedes saben, tenemos todo un equipo de expertos en comunicación, en manejo de crisis, en mercadotecnia, en promoción, etcétera. Se hizo todo un grupo de trabajo para saber cuál debe ser la mejor estrategia para responder. Se diseñó en ese entonces una etapa, tres etapas. La primera, que era una campaña de información y de constante contacto con los socios comerciales para saber cómo estaba desarrollándose en distintas partes del mundo y cómo iba a irse afectando al destino. Después, una estrategia de recordación del destino y finalmente la parte que es ya la de promoción. Dentro de estas fases se hicieron distintas reuniones con todos los actores en el destino y las autoridades y de manera colectiva, previo a que el gobierno federal incluso declarara o decidiera que los hoteles no podían recibir, ya se había tomado un consenso de que era mejor cerrar el destino de manera total y estar listos lo antes posible y en mejor forma para abrir. Ahora, como saben ustedes, estamos en un periodo de cuarentena. Se está esperando a la fecha de reapertura del destino. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, Esmeraldo Campo.